Hola que tal con todos, en este video tutorial de Microsoft Excel 2021, voy a mostrar como borrar contenido de celdas en Excel. En esta hoja de cálculo, en la columna C, selecciono las celdas que contienen nombres y apellidos de personas. Este es el contenido que deseo borrar. Para borrar el contenido de las celdas hay 5 formas. Primera forma, en la pestaña inicio, en el grupo edición, se da clic izquierdo en el botón borrar, este botón de aquí, y clic izquierdo en borrar contenido. Se borra solamente el contenido de las celdas seleccionadas. La opción borrar contenido, no borra el formato ni los comentarios. Para deshacer, borrar, presiono control maceta. Segunda forma, deben estar seleccionadas las celdas y pulsar en el teclado la tecla suprimir. Se borra el contenido, control maceta para deshacer. Tercera forma, es utilizando solo el teclado. Una vez seleccionadas las celdas, se presiona en el teclado las teclas al más O, más B O, más D, y se borra el contenido. Control maceta para deshacer. Cuarta forma, estando seleccionadas las celdas, se pulsa las teclas del y Enter. Se borra el contenido de solo una celda. Para seguir borrando el contenido en esta columna, sigo presionando las teclas del y Enter. Este procedimiento es muy lento, para borrar el contenido de las celdas. Se puede utilizar este procedimiento para borrar el contenido de ciertas celdas, o el contenido de solo una celda. Presiono control maceta. Mantengo presionado la tecla control, y presiono varias veces la tecla Z, hasta deshacer todo lo borrado. Y la quinta forma, es dando clic derecho en las celdas seleccionadas. Y clic izquierdo en borrar contenido. Se borra el contenido. Bueno, mi nombre es Jerry Rodríguez, si te gustó el video, puedes darle like, puedes compartir, puedes comentar, y te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias. Gracias.